Hace más de 34 años se formó el Cuarteto de Nos, que es una banda que se fue por el camino más largo y difícil, que ha tenido un crecimiento relativamente lento, mientras veían a otros artistas latinos que lograban la fama masiva de la noche a la mañana, pero asimismo de la noche a la mañana también los han visto desaparecer. Mientras tanto, el Cuarteto sigue y se ha convertido en una de las bandas de rock más importantes y queridas en Latinoamérica. Lo sé, porque ustedes llevan varios meses intensamente pidiéndome que haga un video sobre ellos. Es muy común al ver bandas que llevan más de tres décadas, que la gente que las escucha sean eran adultos mayores que los empezaron a escuchar muchos años atrás, porque como saben, muchos llevamos nuestros gustos de la adultez temprana y la adolescencia hasta la vejez. Como la vez que fui a ver a Deep Purple, que es una gran banda, pero al ver la multitud no pude evitar notar un gran porcentaje de calvas. Mientras tanto, hoy el Cuarteto de Nos sigue capturando un nuevo público, que es en su mayoría gente joven. Y me pregunto, ¿cómo un cantautor ingeniero de 55 años logra que tanta gente joven se identifique con él? Eso es algo que solo una banda muy especial puede lograr. Y hoy vamos a tratar de averiguar cómo lo hacen. Pero toca que empecemos por la historia. Entre los años 70 y 80, Uruguay pasó por una dictadura militar de 12 años. Y como es típico de las dictaduras, este fue un periodo que se caracterizó por privar la libertad de expresión. Un decreto dispone la disolución de seis agrupaciones de izquierda y la clausura del diario Época y del semanario socialista El Sol. Es el primer paso de lo que será un proceso constante de restricción de las libertades públicas. Es por esto que muchos de sus más conocidos artistas como Benedetti o Antonio Larreta tuvieron que vivir en el exilio para evitar ser encarcelados por el régimen, tal como como le pasó al cantautor y guitarrista Daniel Viglietti. Un momento clave dentro de la censura de la música fue cuando el gobierno decidió retirar de circulación un disco de Aracalacana, que es una murga típica uruguaya. La murga es una música bastante teatral que usa bombos, redoblantes y platillos y se caracteriza por tener letras con sátira, ironía y críticas a la sociedad. Y si han escuchado al cuarteto de Nos sabrán que la sátira, la ironía y las críticas a la sociedad son precisamente tres elementos presentes todo el tiempo en su música. Y su música es de cierta manera bastante teatral y no creo que sea casualidad. La ironía en especial es una de las cosas que hacen que esta banda resalte tanto al compararse con otra música actual, pero luego hablaremos de eso. El punto es que justo al acabar la dictadura, en 1986, el cuarteto saca su primer disco y se suma a un movimiento enorme de expresión artística como respuesta a tantos años de represión. Aunque no fue hasta el tercer disco, Navidad en las Trincheras, que lograron pasar de ser una banda de culto entre universitarios a ser un gran éxito nacional, vendiendo 20 mil discos. Y es que si tienen en cuenta que Uruguay es un país pequeño de básicamente, no sé, 15 personas, 20 mil copias es una locura. Y esta reacción a la dictadura militar de la que hablo se puede ver todo el tiempo en su sátira e ironía que heredaron, tal vez inconscientemente, de la murga. En canciones como el primer oriental desertor, que es un punk lleno de rebeldía antipatriótica. Lo de la guerra es algo nuevo, porque a mí la patria me chupa un huevo. Solo quiero vivir a mis anchas, que me importa qué bandera haya en la plaza cagancha. O el día que Artigas se emborrachó, que trataron de censurar a pesar de vivir ya en una democracia. O canciones que fueron consideradas muy polémicas, como Maten a las ballenas, No somos latinos y Cristo te odia. Si no eres de las 16 o 17 personas que residen en Uruguay actualmente, probablemente no has escuchado ninguna de las canciones de las que estoy hablando. Y hay una razón para esto. La banda no se hizo conocida en Latinoamérica hasta el 2007 cuando sacaron Raro, que al mismo tiempo fue un disco radicalmente diferente a todo lo que habían hecho antes. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa. La razón por la que he hecho tanto énfasis en su historia es porque el primer secreto que descubrí fue la persistencia. El trabajo principal de Roberto Musso fue la ingeniería de sistemas durante los primeros 21 años de la banda, de la que no hizo suficiente dinero para vivir hasta que sacaron su undécimo álbum. Hasta que a los 44 años decidió dejar su trabajo estable y le dijo a su esposa embarazada que se iba de gira con sus amigos a tocar por el mundo. Entonces en ese momento, yo me acuerdo cuando con Laura, con mi mujer, le digo lo que estaba pensando y eso, y me dice, pa, yo le llego a contar a una amiga mía sin decirle quién sos, que mi esposo de cuarenta y pico de año va a dejar un trabajo de ingeniero, bien pagado, estable, para con sus otros amigos cuarentones dedicarse a hacer una banda de rock a punto de ser padre por primera vez. Y digo, no, 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 no dejes que lo haga, no dejes que lo haga. El disco raro se caracterizó por ser mucho menos de humor negro y satírico y por ser más personal y por tener una producción musical muchísimo más sofisticada gracias a la producción de Juan Campodónico. Tomemos como ejemplo a Yendo a casa de Damián. La idea inicial de la canción es hablar de alguien que, no importa quién es, que por un motivo que se desconoce pero tampoco importa, tenga que ir a la casa de alguien que tampoco importa quién es, pero que se relate lo que sucede en el trayecto, inspirándose en cuando una vez salió a comprar comida para su gato pero lo interrumpió un vigilante, luego un fan, el vecino, el tipo de la tienda, etc. Y el ritmo de la voz en la estrofa está inspirada en su manera de caminar, que va lo que implica que cada final de frase necesita llevar una palabra aguda. Aquí Roberto notó la poca cantidad de palabras agudas de dos sílabas que hay en el español comparándolo con otros idiomas, que es en parte la razón por la que escribir canciones en inglés suele ser mucho más fácil. Así que se preguntó cómo sería hacer una canción en la que cada final de frase tenga una palabra en otro idioma o el nombre de una marca. Así que abrió un Excel y lo hizo. Como un científico, o mejor aún, como un ingeniero, armó matemáticamente un juego de palabras con mucho valor artístico y literario. Y además, al preguntarnos realmente a dónde iba, nos hace preguntarnos quién carajos es Damian, que es el nombre en español de Damian, que es uno de los personajes principales del libro del mismo nombre de Germán Hesse. Y Damian es el amigo y mentor del protagonista Emil Sinclair ayudándolo en su camino a lograr la autorrealización. Y sí, es la segunda vez que hablo de un grupo que referencia a este libro en su música. Si algo notado de muchos de mis artistas favoritos es que suelen tomar como influencia obras de otros tipos de arte, como el álbum Dogs de David Bowie, que fue inspirado por la novela 1984. Yo en especial noto mucho realismo mágico en sus letras y precisamente su uso magistral de cosas como la ironía es algo que le llega mucho a la gente. Porque como dice el mismo Musso, la ironía es una manera de expresarse artísticamente que está desapareciendo en la música, está siendo reemplazada por la completa literalidad. Cosas como vámonos pal baño, vámonos pal cine, si tu novio te deja sola dímelo y yo paso a buscarte, a mí me gustan mayores, etcétera, etcétera. Pero esto me lleva al tercer secreto y mi parte favorita y en mi opinión la razón que los convierte en unos verdaderos genios. Y es la relación o interacción que tienen las letras con la música. Al ser una banda con tanto énfasis en lo literario sería muy fácil tener una buena letra y acompañarla con cualquier música que suene bien y ya. Pero ellos van mucho más lejos. Porque los arreglos musicales interactúan con las palabras. O sea que la música suele complementar, profundizar y en muchos casos hasta alterar el significado de la letra. Por ejemplo, Apocalipsis Zombie Zombie es una canción que hace referencia al cine de George Romero, en donde utiliza al zombie de una manera simbólica para ser una sátira de la sociedad. Como el hecho de que siempre terminaran un montón de zombies en centros comerciales. ¿Entienden? Una multitud de zombies descerebrados en un centro comercial. ¡SIMBOLISMO! Y ellos retoman esa idea y la aplican a la era de lo viral. Y hasta ahí pues normal. Pero lo exquisitamente irónico es que en la música usan cierto ritmito viral que está en todos lados y hace parte precisamente de este Apocalipsis Zombie que va a algo como tu, pa tu, pa tu, pa tu, pa tu y un bajo que hace tu, 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 tu. Es un ritmo bailable, digamos, o viral por decirte algo, que me parecía que también llevaba para que esa ironía también estuviera incluida en el arreglo musical, digamos. Otro ejemplo fabuloso de esto está en Cuando sea grande, que tiene una letra que parece ser bastante obvia, que tiene una premisa en la que se repite, cuando sea grande no quiero ser como vos. Pero al llegar al coro la voz empieza a sonar con un autotune súper exagerado que aparece casi de la nada y sin razón. Pero se ofendo, pido perdón, cuando sea grande, quiero... Y uno podría pensar que al Roberto se le olvidó cantar y ahora se volvió reggaetonero. Pero no. El uso del autotune ahí es en broma y tiene un propósito. En una entrevista lo explica. Me interesa que en Cuando sea grande, que tiene un tono tan emotivo y sincero, hubiera un efecto como el autotune, que es una gran mentira. La frase con la que comienza la mentira del autotune es justo cuando está hablando de esta verdad. Cogieron un efecto que afina para hacernos dudar de la honestidad de lo que dice la voz y complicarla, dándole varias capas de profundidad al significado de una canción. Paralelismos y contrapuntos, como dice Roberto. Malditos genios. Y al mismo tiempo demostraron cómo darle un uso súper artístico a una herramienta comúnmente usada para mentir en el arte. En fin, muchos critican al Cuarteto de Nos porque cambian su música o ya no son los mismos de antes y no podría estar menos de acuerdo con eso. ¿De verdad quieren que sus artistas favoritos se queden haciendo lo mismo siempre? Cuando probablemente la razón por la que los aprecian es por hacer música que en su tiempo fue diferente. Parte de lo que hace bueno a un artista son las ganas de arriesgarse y sobre todo arriesgarse al fracaso. No se le puede pedir a un tipo de 50 años que escriba las mismas canciones que escribía cuando tenía 20. Pero al mismo tiempo yo no diría que el Cuarteto de Nos ha cambiado. A mí me parece que se han mantenido fieles a su esencia porque su esencia es cambiar todo el tiempo. O como dice Roberto Musso, sin cambiar, siempre cambiando. La carrera del Cuarteto de Nos no fue un caso de éxito inmediato sin una vida entera de trabajo. Pero para ellos el premio no es lograr cierto objetivo de éxito o de número de seguidores. El premio es haber podido tomar ese camino de hacer su música. Y cualquier artista de verdad te lo dirá, que de por sí solo el hecho de estar haciendo música es un gran privilegio. La carrera del Cuarteto de Nos es curiosamente como yendo a la casa de Damián. No importa desde dónde vas o para dónde vas, lo importante es el camino. O como dijo el mismo Roberto. Este, por eso yo les digo que a veces el premio está en otro lado y que el camino quizás a veces es mucho más disfrutable, mucho más emocionante, mucho más removedor que el llegar. Si estás escuchando este mensaje es porque llevas más de 15 minutos escuchándome hablar. Felicitaciones. Para comprobar que has logrado terminar el vídeo puedes comentarme que eres una arveja en los comentarios. Y si te gustó dale click en la campanita al suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Comparte el vídeo con tus amigos y si quieres hacer parte de mis en vivos privados y apoyar mi canal puedes apoyarme en Patreon haciendo click en el link en la descripción. Eso es todo por hoy. Adiós.